Música Vamos a hablar de un tema que me habéis preguntado muchísimo, es el tema del carbón activo que sobre todo en el caso de mujeres que suelen ser más comunes casos de estreñimiento que en hombres aunque en hombres también sucede su consumo es bastante habitual por mala praxis profesional que se va a mejorar una farmacia o se va al médico y lo que hacen es darte carbón activo carbón activo que hace, es un laxante, no es nada más que eso con lo de nada más no estoy quitando valor, es un laxante cualquier laxante lo que va a hacer es cargarse nuestra microbiota y empeorar ese estreñimiento ¿a qué me refiero? si nosotros, nuestro sistema digestivo tiene un peristaltismo que es una vibración para que vaya bajando la comida y en ese caso, hacer pequeñas comidas pero muchas comidas va a ir mejor que hacer pocas comidas y muy copiosas ¿vale? porque cada vez que comemos ese peristaltismo abdominal aumenta y eso hace que las heces bajen hasta poderse evacuar ¿a qué voy con todo esto? si nosotros con carbón activo lo que hacemos es laxar pero perdemos y porque sigues laxando, y sigues laxando, y sigues laxando entonces, algo que tenéis que tener en cuenta y que es muy importante, pero muy importante es que si no vais bien al lado, os pongáis en manos de un profesional que os pueda pautar consejos y mejorar ese hábito y ese transito intestinal pero no ir a lo fácil, que sé que a veces son medidas desesperadas porque es algo muy desesperante y el laxante, porque el laxante no nos va a ayudar, incluso nos va a perjudicar y tenerlo en cuenta